Hola, muy buenas mis pequeñas autoritas. Hoy en Aprende y Juega vamos a ver y aprender los distintos tipos de medios de transporte. Por un lado nos encontramos con el avión. Este va por el aire y nos puede llevar a todas las partes del mundo y conocer diferentes lugares. También podemos encontrarnos en este tipo de medios de transporte en las ciudades, que son los autobuses, que se va por tierra. Nos puede llevar a diferentes lugares, bien dentro de nuestra ciudad o visitar otros lugares. En este autobus se montan muchísimas personas y tienen muchas paradas. Hay que pagar para poder montarlos. Seguro que habéis visto alguno en vuestras ciudades. También podemos encontrarnos las motos y este transporte va por tierra. Con él podemos desplazar los pies por nuestra ciudad o por otras ciudades. Hay que tener mucho cuidado y usar unos cascos. También podemos encontrarnos el yate. El yate va por el mar. Es un barco más bien de lujo. En él puedes ir de vacaciones y visitar diferentes lugares. También otro tipo de transporte, que es muy típico en todas las ciudades, son los coches. Pues este transporte está en todas las partes. Lo hay de diferentes tamaños y colores. Seguro que nuestro papá tiene uno y nos encanta ir en él para poder ir al parque, al cine, a la playa o visitar a algún familiar. Por último nos encontramos con el crucero. Este es un barco grande de pasajeros. Con él podemos visitar diferentes países. Este va por el mar. En este tipo de barco hay habitaciones que se le llaman camarote. Tienen salas de juegos y salas de bailes. Pues muy bien mis pequeñas tortuguitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos mis suscriptores. No dudéis, suscribiros a mi canal. Un saludo a mis tortugas.